Corferia nos ha brindado absolutamente toda la colaboración. Creo que esta experiencia es irrepetible. Nos fue muy bien, la verdad. Se cumplieron las expectativas que tuvimos para este año. Encontramos un consumidor al cual le pudimos traer nuestras innovaciones. El año pasado, como todos sabemos, fue un año un poco triste y con siempre bastantes problemas. Pero este año vino una reactivación al 100%. La gente viene muy motivada. Nosotros también como expositores venimos muy motivados. Esta feñita es una tradición familiar. Venimos todos los años. Y de hecho el año pasado, con todo el tema de la pandemia, nos dio un poco duro que se hubiera retrasado. Pero este año venimos con el nuevo miembro de la familia y fue muy gratificante encontrar un pabellón solo para ellos. Nos hemos preparado para este momento. Nuestra parte como expositores y por supuesto Corferias también ha hecho su parte. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. Me parece súper interesante que están apoyando el emprendimiento colombiano. Hay muchísimos estandes emprendimientos y eso es muy bueno. Bueno, este año la verdad es que las expectativas que planteamos desde un inicio se cumplieron muy bien. Vimos muchísima mejor afluencia de clientes a la feria y eso nos hace pensar que a futuro las siguientes ediciones de la feria van a estar muchísimo mejor. Los protocolos de seguridad muy buenos. La verdad nosotros sí somos muy cuidadosos y hemos evidenciado que tienen muy buenos protocolos de seguridad. Bueno, la feria del hogar 2021 nos pareció muy satisfactoria. La verdad las ventas aumentaron demasiado. Este año visitamos la feria por primera vez y quedamos maravillados. La experiencia ha sido enorme. Recuerden que en la feria del hogar hay mucha seguridad. Se manejan todos los protocolos para que la gente pueda estar tranquila y nos visite con toda la tranquilidad del caso y con toda su familia y sus mascotas. No olviden, 2022 Arizajón los invita para que participen activamente en la feria del hogar. Protocolos de seguridad exclusivos. Muchas medidas para que usted venga y pueda hacer sus compras en total libertad.